¿Qué es el TC2000? Vamos a hablar con Osvaldo Cocho López del TC2000. Cocho, ¿qué te suena el TC2000 hoy? Una categoría muy linda, muy buena a nivel mundial, no solamente argentino, no solamente sudamericano. Una categoría tecnológicamente bastante buena. Digo bastante buena porque hoy quizás se ha hecho un poco monomarca en los motores, pero sigue existiendo todo el glamour que le hemos creado hace 30 años. Y la siento como un hijo sin ninguna duda porque es uno de mis hijos. No, yo también. He tenido la suerte de ser campeón de la categoría hace muchísimos años y la siento obviamente como mi categoría. Pero, digo, ¿fue bueno esto de ponerle motores Mazda a todos los autos? Yo creo que fue no bueno, sino necesario. Hay que tener en cuenta que una categoría de costos altísimos, motores que costarían hoy 40.000 euros producirlos y 15.000 o 20.000 euros mantenerlos cada una o dos o tres carreras, si se te rompen otros 40.000, sería casi inviable. Por eso digo que es muy acertada la medida de haber copiado quizás lo que hizo el TRV6 y volcarse esos motores casi similares a esta categoría porque ya puede correr y puede participar. Y en definitiva, lo que es la competencia del auto y la competencia del hombre está dada de la misma forma. ¿Cuál es tu opinión al respecto, por ejemplo? Bueno, a mí no es lo que más me gusta el tema de los motores monomarca porque es como una carrera de chasis y, por ejemplo, esta es una de las razones por las que se fue Honda. Algo parecido que yo lo hacía en la Fórmula 1 por el tema de la crisis, pero digo, ¿no quedaron chicos los 300 caballos que tienen los autos para las gomas que tienen, para los frenos que tienen, para las cajas que tienen? Yo creo que lo chico es en todas las categorías del orden nacional. Todas las categorías están con motores muy pequeños. O sea, con potencia pequeña. Son muy fáciles de manejar todos los autos de carrera hoy en día. Yo te diría que es mucho más divertido y seguramente ustedes van a compartir quizás ver una carrera del turismo nacional donde tiene una potencia de acorde a los neumáticos y entonces los autos son difíciles de manejar. Totalmente de acuerdo. El piloto tiene que manejar. Totalmente de acuerdo. Aún defendiendo a muerte el TC2000, digo, la mejor categoría hoy para ver automovilismo es el turismo nacional. Claro. Si bien yo tuve hasta la suerte de ser presidente también de APART, de la Asociación Pilotos Automóviles de Turismo, tuvo muchos altibajos. Pero hoy en día, sin ninguna duda, con 90 autos, como tiene la categoría de un parque grandísimo, profesionalismo muy poco porque los costos son difíciles de ser un profesional, que es la categoría que visualmente te da más satisfacción al que está del otro lado, al que está en la tribuna como al que está del otro lado del turismo. Por ahí estaba justamente en Valcarce Luis Rubén de Palma, la época de las sierras, la época año 86, era esto, febrero del 86, esta carrera en Valcarce. ¿Cocho era más lindo el TC2000? ¿Te gusta más el actual? ¿Qué tenía de bueno? No, no, yo creo que no hay más lindo o más feo. Eran épocas distintas. Lo que siempre digo es que los autos los manejaban los pilotos y los protagonistas eran los pilotos y ellos sabían cómo poner el auto a punto y cómo mejorarlo para tratar de ganar una carrera. Esa es la diferencia con lo de ahora. Cocho, vos que fuiste uno de los fundadores del TC2000, ¿por qué esos autos con las trompas tan raras, por ejemplo esa Coupé Sierra con la trompa redonda y no la trompa de la Coupé Sierra? Bueno, esto se crea, lo creamos tres o cuatro amigos, entre ellos era el SEG, el Gordo Balestrini, el Nolinti Sierra, el Flaco, yo, nos fuimos una, vinimos de correr una temporada europea de Fórmula 2 en el mes de agosto y nos pusimos en el Automóvil Club, en un piso del Automóvil Club, el noveno exactamente, a escribir el reglamento del TC2000. ¿Por qué? Porque no queríamos correr en Turismo Carretera, queríamos correr en TC2000. Rápidamente te cuento que lo que hicimos fue copiar la imagen del turismo de carretera y hacerlo con dos litros, hablar con las fábricas, que nos den el apoyo, nos dieron el apoyo e hicimos un TC2000. Y ahí nació la categoría que corrió el primer año. ¿Sabés lo que pasa, Cocho? A mí una de las cosas que no me gustan nada de la Fórmula 1 es que, por ejemplo, Jenson Button, que es el principal candidato, de las primeras 130 y pico de carreras que corrió, ganó una. Mika Hakkinen, hasta que no tuvo el auto para ganar, para salir campeón, hasta que no salió campeón, había ganado una sola carrera que Jacqueline Em lo tuvo que dejar. ¿Weber? Weber ganó su primera carrera después de mil años. De 130. Si no tenés el auto, no existís. Y si tenés el auto, puede ganar cualquier. O sea, estoy seguro que me subo yo y salvo campeón. Eso es lo grave. A ver, pará. Perdóname, Diego, ¿qué decís? Lo que a mí me parece que, igualmente, lo que está ocurriendo es que con estas modificaciones aerodinámicas, los autos se pasan más. Uno ve carrera donde se van pasando los autos. Lo que está faltando quizás es... ¿En qué carrera lo viste? No, no. No, pero puede ser. En los buses se pasa. Está bien, decí. Lo que quizás está faltando, que es lo que vos decís, Rubén, es que por ahí no está Ferrari y McLaren peleando con los Brown, sino que los que están peleando son Red Bull con Brown. A ver, yo te voy a dar mi análisis. Más allá de que Brown no me significa nada, que Jenson Baton ojalá sea campeón del mundo, porque seguramente se lo merece. Digo, más allá de eso, lo que no veo es a un tipo manejar. No los veo hacer nada, absolutamente. Llega, frena, baja los cambios acá, los sube del otro lado. No se mueven. Es aburridísimo. Hay que tener en cuenta lo que acabo de decir antes. Si vos tenés un auto con mucha potencia y con poco apoyo, el piloto pasa a ser el 90% del auto. Exactamente. Que es lo que debe ser el automovilismo deportivo a nivel competencia. Que es una moto, por ejemplo. Así es. Me he pasado años diciendo que la solución de la Fórmula 1, desde mi opinión, obviamente que hay gente más capacitada que yo, digo, yo le sacaría los alerones. Ya mismo se lo sacaría para empezar a manejar mejor. Rubén, si yo acelero un auto de 400, 500 caballos, con poca adherencia a los neumáticos, y tengo que doblar una curva a 260 kilómetros por hora, 270, que era lo normal que nosotros hacíamos en Rafaela con un Nissan hace 30 años atrás. Yo anduve en la Ferrari, en Le Mans, en las 24 de Le Mans, hace más de 30 años, en el año 77 o 75 que corrí Le Mans, a 2.90, con una Ferrari a 2.90. Exacto. Y andaba 10, 12 segundos a donde. Ahí tenemos imágenes de lo que era, por ejemplo, Fangio, manejando con esta Maserati. Observe el circuito, ¿eh? Mitad cemento, mitad asfalto, mitad nada. Mitad nada, cordones. Para mí hay dos cambios fundamentales que vamos a ver en las épocas. Primero, ¿cuánto más descubiertos iban sin tanto carenado los pilotos? Y después el tamaño de los volantes y lo que tenían que mover las manos con lo que vamos a ver después de los autos modernos. Un error de estos es la vida del piloto, ¿eh? Atención. Claro, por supuesto. No hay jaula, no hay cindurón. Claro, cualquier error cabeceado es un árbol. Así es. Las rueditas finitas también. Y el derrape controlado como lo vimos recién. Bueno, después vino la época que para mí fue lo más lindo de la Fórmula 1, que eran este tipo de autos los años 60, con enormes pilotos. Cuando empezaron los alerones ya empezó a no gustarme, ¿no? Que la época de Gene Clarks. La época de Clarks. Bravan, ¿no? Jack Bravan. Tuvar también. Realmente una categoría fantástica porque era un poco esto que vos decías recién, Concho. Los autos eran inmanejables. 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 Y un tipo podía hacer diferencias. ¿Eso ya es Steward? Sí, ahí tenemos ya los tires lesos de seis ruedas, que tuvimos la suerte de verlo. Y ahora... Al emprosco de una Ferrari. Al emprosco de una Ferrari. A ver cómo suena.